Hola a todos, nosotros somos Natalia Cruz, Valeria Gutiérrez, Juan Felipe Rodríguez y José Guillermo Betancourt y hoy les presentamos anticuerpos monoclonales Nuestro video está organizado en el siguiente contenido ¿Qué son? Historia Estructura y características básicas Síntesis Diferencias entre monoclonales y policlonales Tipos Mecanismo de acción Y aplicaciones Diagnóstico, prevención y tratamiento ¿Qué son? Los anticuerpos son inmunoglobulinas fundamentales en la respuesta inmune contra infecciones, reacciones alérgicas e incluso el cáncer Estos están formados por dos regiones FAB, que es la encargada del reconocimiento del antígeno Y la región FC, encargada de unirse a receptores o a proteínas del sistema del complemento Ahora, los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas idénticas provenientes de clones de un linfocito B activado madre, los cuales tienen la misma especificidad contra un mismo epítope Estas moléculas han ganado importancia con el pasar del tiempo, por lo que han sido protagonistas de numerosas investigaciones científicas No se preocupen, más adelante en el video explicaremos con más detalle su estructura y su función Historia La técnica para cultivar hibridomas desarrollada por George Skula y César Milstein en 1975 Consistía en generar una línea celular estable secretora de un isotipo determinado de inmunoglobulina contra un antígeno específico Para hacerlo, llevaron a cabo la hibridación entre linfocitos de un ratón La cual es la célula programada para la síntesis del anticuerpo Y células de mieloma que son capaces de multiplicarse indefinidamente Como resultado, obtuvieron una población de células que tienen gran capacidad de crecimiento, reproducción, producción de inmunoglobulinas y además son inmortales Con todo lo anterior, estos investigadores combinaron la información genética necesaria para la síntesis del anticuerpo deseado Permitiendo su producción indefinida in vitro Por este aporte a la ciencia, recibieron el premio Nobel de Medicina en 1984 Ya para el año 2010, los anticuerpos monoclonales habían estado más de 20 años con nosotros Desde su investigación, dejando de ser una curiosidad biológica para hacer una forma de tratamiento y diagnóstico muy importante en diversas enfermedades La OMS estableció el siguiente sistema de nomenclatura para los anticuerpos monoclonales Primero, va al prefijo otorgado por el fabricante Segundo, según el tipo de diana B para bacterias F para hongos B, virus GR, factor de crecimiento C, sistema cardiopulmonar L, sistema inmune N, neuronas S, huesos K, interleucinas T, tumores Y tox, toxinas Tercero, dependiendo del origen O, si viene de ratón X, Y, si es quimérico Z, U, si es humanizado Y por último, U, si es humano Y cuarto y finalmente, dependiendo del tipo de anticuerpo M, A, B, si es monoclonal Y P, A, B, si es policlonal Estructura y características básicas Cada molécula de anticuerpo está formada por cuatro cadenas Dos ligeras y dos pesadas Cada una de ellas idéntica Unidas por puentes de sulfuro Que forman una estructura espacial Similar a una Y Los anticuerpos tienen dos funciones fundamentales De reconocimiento Y unión a antígenos Que llevan a cabo mediante los extremos Aminoterminales de las cadenas Y una función afectora Realizada por el extremo Carboxiterminal de las cadenas pesadas Las cadenas ligeras Tienen una porción variable De la que depende la especificidad Y una región constante Que difiere según se trate de cadenas ligeras Kappa o Lambda Las cadenas pesadas Poseen, asimismo Una región variable Y una constante La cual determinará Las clases o isotipos principales De inmunoglobulina La cadena pesada gamma Formará la IGG La μ Formará la IGM La α Formará la IGA La Δ Formará la IGD Y la ε Formará la IGE Una vez secretadas Las IG Son monoméricas Con excepción de la IGA Que forma dímeros Y de la IGM Que forma pentámeros Las regiones variables De las cadenas ligeras Y pesadas Están juxtapuestas Para formar el sitio De unión al antígeno Por consiguiente En cada molécula De anticuerpo Hay dos sitios De unión antigénica Síntesis de inmunoglobulinas La activación De la célula B Se da por el reconocimiento De antígenos Tanto proteicos Como no proteicos Que pueden ser lineales O conformacionales Por parte de las moléculas IGM E IGD Que actúan Como receptores Para la activación De los linfocitos B Por antígenos proteicos Se requiere Además del reconocimiento Por el complejo SR La presencia De linfocitos T Sin embargo Los antígenos No proteicos No la requieren Los linfocitos B Una vez activados Proliferan Y se diferencian En células plasmáticas Que son las verdaderamente Productoras De anticuerpos solubles Finalmente Se selecciona A los linfocitos B Que expresan IG De alta afinidad Para que sobrevivan Y se diferencien En linfocitos B De memoria Las células Secretoras De anticuerpos Salen Y residen En la médula ósea En forma de células Plasmáticas De vida larga Y los linfocitos B De memoria Entran en la reserva Linfocítica Recirculante Producción De anticuerpos Monoclonales La producción De anticuerpos A partir de un único Clon de células B Es decir Monoclonales No ha sido posible Hasta el año 1975 En el que se desarrolló La técnica De generación De hibridomas El primer paso Para la producción De anticuerpos Monoclonales Es la obtención De células B Del vaso O de ganglios Linfáticos De un ratón Para esto Es necesario La inmunización De ratones Con un antígeno Con el objetivo De estimular La respuesta Inmune adaptativa Moral primaria Para finalmente Obtener células B Del vaso O de ganglios Linfáticos Es importante Que los animales Sean inyectados De manera intravenosa Y repetidamente Con intervalos De una semana Para asegurar La estimulación De la respuesta Inmune La obtención De células B Se realiza Máximo Tres días después De la inmunización Del animal El segundo paso Es la formación De hibridomas Se fusionan Las células B De los ratones Inmunizados Con células tumorales De mieloma No secretura De anticuerpos De ratón Deficientes De la enzima Hipoxantina Guanina Fosforribosil Transferasa Que da a estas células Su característica De inmortal Se utiliza Un medio De cultivo HAT Que continúa Tiene hipoxantina Aminopterina Y timidina Donde las células Mielómicas Son eliminadas Y solo crecen Las que resultan De la fusión De linfocitos B Y células de mieloma Llamadas Hibridomas Los hibridomas Se forman En presencia De polietil en glicol Y son un tipo De célula inmortal Con la capacidad Virtualmente Ilimitada De producción De anticuerpos Monoclonales El tercer paso Es el screening Consiste en identificar Y seleccionar Hibridomas Que produzcan Anticuerpos Con apropiada Especificidad Y eliminar Los hibridomas No específicos El cuarto paso Es la clonación De hibridomas Tras seleccionar En diversos medios De cultivos Celulares Los híbridos Productores De los anticuerpos Específicos Frente al antígeno Deseado Se cultivan Para producir Grandes cantidades Del anticuerpo Dado que Las células Que derivan De los hibridomas Seleccionados Proceden De una misma Célula Y por tanto Son clones Los anticuerpos Que se recuperan De estos cultivos Son monoclonales Como se ve En la tabla Los anticuerpos Policlonales Se secretan Por varias clonas Celulares A diferencia De los monoclonales Que son secretados Por una clona Solamente Los policlonales Reconocen Varios epítopes Y por eso Son heterogéneos Mientras que Los monoclonales Reconocen Un epítope Único Por lo tanto Los anticuerpos Policlonales No son tan específicos Y tienen alta Probabilidad De reacción Cruzada Contrario De los anticuerpos Monoclonales Que tienen alta Especificidad Y poca Probabilidad De reacción Cruzada Por último Los anticuerpos Monoclonales Tienen una afinidad Fija Y los policlonales Una afinidad Variable En resumen Los anticuerpos Monoclonales Son específicos Para un epítope Único Y son secretados Por una sola clona Celular Mientras que Los policlonales Son específicos Para un antígeno Pero se unen A varios epítopes Y los secretan Varias clonas Celulares Los anticuerpos Monoclonales Se clasifican En tipos De acuerdo Con el nivel De pureza De la inmunoglobulina Inicialmente Los anticuerpos Producidos En el laboratorio De Milstein Y Kohler Eran de origen Murino Con estos anticuerpos Se realizó El tratamiento De un linfoma En 1982 Ahí se vio Que su uso Generaba tolerancia Ya que el cuerpo Empieza a producir Anticuerpos humanos Antimurinos Para lograr Superar las dificultades Se desarrolló La quimerización Y la humanización Estos procesos Dieron lugar A dos tipos De anticuerpos Monoclonales Quiméricos Y humanizados Los murinos Son 0% humanos Los quiméricos Utilizan ADN Recombinante Que une las regiones Variables Que determinan La especificidad Del anticuerpo De las células Productoras De anticuerpos Del ratón Con el gen Que codifica Para las regiones Constantes del anticuerpo En humanos Es un 65% humano Los humanizados Solamente contienen Las regiones Hipervariables De los genes Murinos Y el resto Es humano Más del 90% Es humano Los completamente Humanizados Son 100% humano Y se producen A partir de animales Transgénicos Portadores de genes De anticuerpos humanos Mecanismos de acción Los anticuerpos monoclonales Ejercen sus actividades De forma muy diversa Y variada En función De las dianas Afectadas Primero Impedir la unión De ligandos Con sus receptores Por ejemplo Los anticuerpos Dirigidos contra receptores De factores de crecimiento Como el factor De crecimiento Piedermídico Impiden la unión De ligandos Con sus receptores Y en consecuencia Impiden sus fusiones Dando como resultado Inhibición De la proliferación Celular Y apoptosis Segundo Los anticuerpos También generan Actividad antitumoral Por medio De mecanismos Inmunológicos Induciendo La citotoxicidad Dependiente De células Y citotoxicidad Medada por complemento Tercero Los anticuerpos También se utilizan Como vehículos De otros agentes Terapéuticos Como fármacos Toxinas Y sustancias Radioactivas Diagnóstico Los anticuerpos Son usados En técnicas De inmunodiagnóstico Como Westerblot ELISA ELISPOT Citometría De flujo Inmunoprecipitación Por ejemplo En la detección De VIH Existen pruebas Serológicas Para detección Del antígeno En la infección Temprana Pues Existe un periodo Corto En el que Hay presencia Del antígeno P24 Del VIH1 En la ausencia De anticuerpos Contra el mismo Este antígeno Puede detectarse Por técnicas De ELISA Detección Detección de necrosis Miocárdica Se hace Mediante un anticuerpo Que se une a la Miocina Cardíaca Humana Detección De carcinoma Colorrectal Mediante un anticuerpo Que reconoce El antígeno Carcinombronario Se utiliza también Como un marcador De imagen Prevención Los anticuerpos Los anticuerpos monoclonales Son usados Para la prevención De diferentes Enfermedades Como Trombosis coronaria Aguda Un anticuerpo monoclonal Quimérico Específico Frente al receptor De la glucoproteína 2B3A Localizado en la superficie De las plaquetas Humanas Actúa inhibiendo La agregación Plaquetaria Evitando la anión Del fibrinógeno Del factor FOM-Billebrandt Y de otras moléculas Al receptor Se usa En la prevención De pacientes Con alto riesgo De trombosis coronaria Aguda Que sean sometidos A angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea También El rechazo agudo Del injerto renal Mediante un anticuerpo Tipo Inmunoglobulina G1 Humanizado Producido por tecnología De ADN Reencombinante Que se une A la subunidad Alfa Del receptor De alta afinidad Para la Interlucina 2 Humana Que es expresado En la superficie De los linfocitos Activados Tratamiento Los anticuerpos Monoclonales Se usan En el tratamiento De patologías Como La infección Por el virus Respiratorio Sin sitial Se utiliza Una inmunoglobulina G1 Humanizada Que se une A un epítope De la proteína De fusión F Del virus Respiratorio Sin sitial En el cáncer De mama Se usa Una inmunoglobulina G Dirigida Contra el receptor HER2 Presente En células tumorales En determinados tipos De cáncer Como el de mama En la artritis Remautoide Y enfermedad De Crohn Se usa Un anticuerpo Que es capaz De unirse De forma selectiva Al factor De necrosis Tumoral Alfa Inhibiendo Sus efectos Biológicos El tratamiento Con este tipo De anticuerpos Resulta En mejoría De los síntomas Inflamatorios Y de la funcionalidad Articular En el carcinoma Colorrectal Metastásico Que expresa El receptor Del factor De crecimiento Epidermídico Se utiliza Un anticuerpo Contra el receptor De factor De crecimiento Epidermídico Inhibiendo así La señalización Corriente Abajo del receptor Además Induce la internalización Y degradación Del receptor Bueno muchachos Para concluir Los anticuerpos Monoclonales Han producido Desde su descubrimiento Una revolución De gran calado En el diagnóstico Y el tratamiento De numerosas enfermedades Son considerados Actualmente Como las nuevas Armas inmunológicas Para la medicina Del siglo XXI Y se tienen Grandes expectativas Para la fabricación De nuevos diseños Que amplíen Sus posibles Aplicaciones En medicina Extra, extra Última hora Finalmente Hipilimumab Es un anticuerpo Monoclonal Que se une De manera específica Y selectiva A la molécula CTLA4 Y bloquea su función Al bloquear la función De CTLA4 Hipilimumab Se comporta Como un inmunostimulante Que facilita La aparición De respuestas inmunitarias Dirigidas contra antígenos Propios Presentes en la superficie De las células tumorales El hipilimumab Fue el primer medicamento Oncológico Contra el melaloma Metastásico Aprobado en 2011 Y su desarrollo Y el de otros medicamentos Usados en la inmunoterapia Fue posible Gracias a los estudios De los padres De la inmunoterapia James Allison Quien en los años 90 Comenzó a estudiar La proteína CTLA4 Y Tazuku Onho Quien descubrió La proteína PD1 Y ganaron El premio Nobel De medicina El pasado 1 de octubre Del 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!